Saludos mundo, somos Anonymous. Empezmos a hablar de nuestro próximo plan. Hoy me violaron dos negros con la poronga de un metro hasta romperme el ano. Pero quien mierda puso mi vida privada, juro que mataré a ese hijo de puta. Mejor pongamos música de fondo. Que esa música no ponga en otra canción más seria. Here we go. Ah, pongan una verdadera música y no huevadas hijos de puta. Si esto es música viva, Justin Viver, si. Ya hablemos de nuestro plan. Compartes este video a 10 amigos tuyos de tu Facebook. Comenta carajo o yo mismo te hackearé tu puto Facebook por putazos y mierda. Voy a hackear tu Facebook. Ya te vas despidiendo de tus 10.000 amigos de mierda que a ninguno conocías. Putazo de mierda así que si no compartes este video a 10 amigos tuyos tu Facebook se va a la mismísima mierda. Ya que no tengo nada que hacer. Les voy a contar mi vida. Yo soy un puto nerds que me violó un ferro a los 12 años. Y me cortaron mi peña y no tengo novia porque soy un putazo que no tiene vida social. Y me paro masturbándome con mi conejo Ya aquí acaba la información de Anonymous Recuerda no perdonamos si no nos masturbamos Y si no comentas o no envías este video A 10 personas de tu Facebook Te voy a cagar tu cuso Facebook Ya comenten, suscríbanse y juntos Y no me hackearé tu Facebook XTXDDDDDDDDDD